Hola, hello, soy Tito Valverde. Quisiera mandar un saludo, no solo un saludo, un fuerte abrazo a todos los amigos del festival, del primer festival de cine español en Edimburgo. Un fuerte abrazo. Bueno, parece que vais a ver una película en la que yo he colaborado, ha aportado algo. La película se llama 15 años de un día. Hago un personaje que no tiene nada que ver conmigo porque hago de abuelo y yo, como veis, no estoy en esa edad. O sí. El personaje de Max es un personaje muy bueno, lo que los actores de pronto disfrutamos cuando nos toca un personaje de esos. Lo hicimos prácticamente íntegra en toda la provincia de Alicante. Ahora estamos justamente en Benidorm, aunque no hay ninguna señal de Benidorm a mi espalda, pero estamos en Benidorm, lo digo yo, creedme. La película se hizo prácticamente en la provincia de Alicante, excepto la primera parte que está en San Sebastián, la casa de mi hija, María Belverdú. Y ha sido una película en la que me ha dado muchas satisfacciones. Hacía tiempo que no hacía cine. Hizo últimamente mucha televisión, sigo en televisión, pero bueno, gracias a la gente que confío en mí para este personaje y todo ha sido satisfacciones a partir de entonces. Nos ha dado muchas alegrías. Espero que disfrutéis con la película, espero que os guste y hasta la próxima. A ver si en el próximo festival, en la segunda edición, en vez de presentar una película en vídeo, voy personalmente a conocer vuestra tierra, vuestro país, que me ha dicho gente muy allegada que es precioso, casi tan bonito como España. Bueno, un abrazo fuerte, que disfrutéis de la película y hasta siempre. Chao.